estamos en un nuevo vídeo en esta ocasión estamos en una segunda parte del adivina y en este caso adivina qué vamos a hacer muchachos porque cambió la divina adivina equipos y selecciones hay castigo hay castigo en esta vez el que pierde se tiene que rapar mira me parece bien me parece bien pero pago si pierde se tiene que pelar es una apuesta muy picante nunca en mi vida me rapé les dejamos acá el vídeo anterior aún así les repasamos las reglas son cuatro rondas el que sume más puntos en las cuatro rondas es el ganador si hay una igualdad entre dos o tres o cuatro se crea una ronda más la baja arranca dale ya no me he preferido a mí no me he preferido está bien un 7 no 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 pero tenés un minuto para adivinarlo haciendo preguntas nosotros contamos sí o no listos ya es selección no bueno ese equipo es de américa no no el europa y españa no no y la terra si es rojo sí 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 la puta madre hay un montón de rojos a la sociedad es algo de manchester no potty t y henry sí sí el arsenal sí no bolindo no chabón no 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 tengo buena peor de tramposa tengo buena peor de tramposa la voy a guardarme la voy a guardar para después equipo americano sí sí argentino no no brasilero no chileno no colombiano no no uruguayo no peruano no no dale hijo de puta ecuador 30 30 30 ecuador sí se llama como el el barcelona no su camiseta blanca sí la liga de quito la liga de quito decía yo no es demasiado esa es difícil seguramente fue a facu que se lo ocurrió la liga así que lo voy a matar yo tenemos yo tengo toda la info ya tengo toda la el equipo argentino no no equipos americanos no no equipo europeo sí sí equipo español no no alemán no 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 italiano no la terra españa ya dije todo francia la naranja la naranja la naranja no holanda sí en el psv no 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 el ajax era quien es el ajax el ajax el ajax el ajax el ajax seguro no me caguen ya ese equipo sí sí europeo no no argentino sí tiene color rojo no no y color azul sí tiene color azul tiene color blanco sí 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 la hice rapidísimo no ya selección sí américa y sudamérica no centroamérica no no norteamérica tiene una florcita roja en el medio de la bandera perdiste listo tiempo tiempo sí 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 canada listos ya selección no equipo sí sí argentino sí actualmente juega la y está denominada y está denominado uno de los cinco grandes no tiene rojo y blanco la verde y blanco no celeste que le cueste el interior no 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 atletico tucumán atlético tucumán de agua oscar Las van a matar, lo que quieran ustedes, porque yo las voy a matar. Las van a matar, no, hijo de puta. ¿Ya? Sí. ¿Argentino? No. ¿Equipo? Sí, sí. ¿Español? Sí, sí. ¿Europeo? Sí. Ah, era europeo-español, ajá. ¿Tiene la camiseta blanca y roja? No. ¿Blanca sola? No. Tiene blanco, pero no es blanco. ¿Blanco y rojo no? No, blanco y rojo no. ¿Qué, hijo de puta? ¿Se llama como una ciudad? No, no, no. ¿Tiene otro color, aparte de blanco? Sí. Claro. ¿Azul? No. ¿Verde? Sí, sí, pero tiempo. Chata. El Betis. No llegó, no llegó, no llegó. Es que sí, es que sí. Qué difícil el Betis. Fuiste, Favu, no ganaste ninguno y así te ha sacado, boludo. Te dieron duro, sí, te dieron duro. Pero capaz que tenés chance, ¿eh? Ya. ¿Ese equipo? Sí. ¿América? Sí. ¿Argentina? No. ¿Uruguay? No. ¿Chile? Sí. ¿Su camiseta es blanca? Tiene algo de blanco. Ay, no sé, bueno, yo conozco Colo Colo, la U de Chile, el Wender no sé cuánto, ese que no es el nombre. El Wender, yo supongo que es el Wender, no sé. No, pero el Wender es verde, creo, pero tiene blanco. Bueno, ¿Petit y verde? Sí, sí. Bueno, el Wender, el Wender. No, 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 palestino. Nah, ¿quién lo conoce a palestino? Yo estuve en desacuerdo con esta elección, admito, yo estuve en desacuerdo. Ya. ¿Equipo? No. ¿Europa? Sí. ¿Ganó Mundial? No. ¿Ganó Eurocopa? Y está muy lejos, no. ¿Comparte lo continente? No. ¿Es un mantel? ¿Su camiseta es un mantel? No. ¿Tiene lo color de boca? Sí. ¿Juegas Latam ahí? No. ¿Juego de boca? Tiempo. ¿Quién, boludo? Andorra. No, ya está, Lidia. ¿Qué pasa si se ve, boludo? Andorra. Es esa, es esa. Es eso. Estuve en desacuerdo con esta elección, admito, yo estuve en desacuerdo. Mentira. No estuve en desacuerdo. Qué mentiroso. Es el primero de sí, sí. Uno. Tiempo. ¿País, elección? No. ¿Equipo europeo? Sí. ¿Inglés? No. ¿Alemán? No. ¿Italiano? Sí. ¿La camiseta es blanca? No. ¿Tiene negro? Sí, tiene negro. ¿Y no tiene rojo? No. No. ¿Es negra sola? No. ¿Ganó mucha Champions? No. A ver, estoy conociendo aquí a lo que no. ¡Atalanta, Atalanta! ¡Atalanta! Buenísimo. ¿Vos le estás jugando a la Champions? Yo he elegido otra. Yo he elegido otra. Etiopía ya he elegido otra. Ya. ¿Ese equipo? No. 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 ¿América? No. Europa. Sí. ¿Jugó el último Mundial? No. ¿Jugó el Mundial? Sí, sí. ¿Jugó, jugó? ¿Jugó? Sí. A diferencia de Andorra, sí, jugó el Mundial. A diferencia de Andorra, jugó el Mundial. ¿Tu camiseta es blanca? Sí. ¿Blanca y azul? ¿Blanca y verde? No. ¿Blanca y roja? Blanca y roja. Sí. ¿Hablan turco? No. No. Eh... ¡Tiempo! Lewandowski. Nah. Polonia. Nah, boludo. Nah, nah. Imposible. Polonia. Me dijeron dos imposibles. Palestina y Polonia. Bueno, los dos pizan con P. Nah. Polonia, boludo. Me gusta, ¿no? Vamos a la de Facultad. Matiba 2, Matiba 2, que por lo menos quiero que la última ronda lleguen con chance ustedes. Pagajistán, no sé de qué color la camiseta. No sé de qué color la camiseta. No sé de qué color. No sé de qué color. Creo que ganó un amistoso toda su vida. Y bueno, listo. Bueno, si dice Pakistán es Pagajistán y si dice Pagajistán es Pakistán. Sí. Ya lo vi acá ahí googleando fuerte, no saben ni qué equipo es. Ya. ¿Selección? Sí. A veces. ¿América? No. ¿Europa? No. No. ¿Asia? Sí. Ey, hija de po... Ey, hija de po... Ey, palestino. A googlear. Empieza con pedales. Equipo de Asia. Dale, busca. Buscá tranquilo, a ver. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Dale, dale, dale. No puedo hacer eso. Eso no se puede hacer. Sí, se me quieren cagar. Ni con Google la saca. Ala. Kazajistán. ¿Cómo? Kazajistán. No. Era Tajijistán, era. ¿Eh? ¿Tuviste cerca? ¿Tuviste cerca? ¿Qué? 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 Es tan le dije que se resarparon. No me podés comparar Polonia, Palestino, con un equipo que ni sabéis que existe. Empezamos la última ronda, donde Mati tiene dos, Kai tiene uno, Tincho tiene uno, yo tengo cero, yo no los puedo alcanzar, así que arranco yo. Dale, Kazajistán. Dale, boludo. Yo tampoco lo dijiste. ¿Equipo? Sí. ¿Argentina? Sí. ¿Está en la B? Sí. ¿Es blanco? No. ¿Celeste? Sí. ¿Celeste con rojo y negro? Sí. ¿Le dicen el trico? Sí. ¿Blando otro D? Acuérdense que hubieron dos equipos argentinos, ¿eh? Yo no tuve uno. Bueno, acuérdense, vos vas con la línea de P. Acuérdate, vas con la línea de P. Sí, 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 sí. Además, tienes que hacer lo mierda. Yo quiero una final entre los tres. Yo quiero una final entre los tres y que entre los tres crean que sacar a un equipo que diga yo. Tercera división de Etiopía. Sí. Casi. ¿Equipo? Sí. ¿Sudamericano? Sí. ¿Argentino? No. ¿Brasil? Sí. No, 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 Brasil. ¿Chile? No. ¿Uruguayo? No. ¿Paraguay? Dale. Sí. ¿Color rojo? No. ¿Quién es? ¿Libertadores? No. ¿Sudamericana? No. No. ¡Tiempo! El FIFA, cuando estaba bajando. Es un club que nació en el 2008. ¿El Capiatá? La más fácil de todas, ¿eh? La más fácil. Te voy a decir una cosa, Matías lloró zarpado porque dice que te estamos arreglando una final y te lo elegí yo con Kai. Bueno, ¿equipo? Sí. 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 ¿De América? Sí. Sí. ¿Argentina? Sí. ¿Juega en la A? Sí. ¿Está en Buenos Aires? Sí. ¿Es de los Series 5 más grandes? No. ¿Tiene blanco en la camiseta? No. ¿Azul? No. ¿Rojo? No. ¿Naranja? No. No. ¿Negro? No. 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 ¿Seleste? ¿Eh? ¿Verde, hijo? Sí. ¿Seleste? No. No, no. ¿Seleste no? ¿Verde? Verde, hijo de puta. ¿Verde, blanco? No. No. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¿Es de la Bancía? No. Y Matías Llorada. Y Matías Llorada. De la fase. ¿Eh? Al los sí. Che palabra ver. No. ¿Qué pasa, boludo? No se va a confundir. Al los sí no lo saca. 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 Al los sí no lo saca porque tiene los mismos colores que Defensivo Esticia. ¿Y cómo quedamos? Queda Kai que lo puede empatar a Mati. Ah, bueno, dale, Kai. Ya. ¿Ese equipo? Sí. ¿Argentino? Sí. ¿Está en la A? No. ¿Está en la B? Sí. ¿Color rojo? No. ¿Azul? No. ¿Blanco? Sí, tiene algo de blanco. Blanco con... No, me matieron una de la B. Colores. Colores. ¿Te gustó con qué letra? Está charregado el juego de boca unido. Boludo, dale. Son unos hijos de puta, boludo. ¿Qué? ¿Te dijimos? ¿Casajista? ¿Te pregunté la letra? ¿Te dijiste, boludo? No, pero boludo, dale. Me tiran la B, boludo. ¿Palestino, Polonia? ¿Y qué? ¿Patronato, boludo? Dale. ¿Dale? 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 Es con P. Es con P. Te damos una última pista. Es con P, boludo. Platense. Platense. Sí, dale, boludo. Lo iba a sacar. Dale, boludo. Platense. ¿Dale? Sí, boludo. Tuvo triple P. Yo pensé que lo sacaba porque era triple P. El que pierde era que se rapaba. Pero acá perdimos tres. Lo definimos con el jueguito de las cartas. Lo definimos con el primero que hicimos. Nooo. Me gusta. Me gusta. Me gusta eso. Yo. Vos. Bien. Bien, 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 bien. No, no, ya está acá. Es que te cae el pincho. Yo ya sabía. Tengo posibilidad, tengo 80, 90% de pasar esto. Dale que me estoy peinando muy nervioso. Quería el tren, quería el tren, quería el tren. Nunca me viajame rapé. Se viene el foforito. Pasaron cosas y acá estamos. Nunca tuve el pelo tan cortito y lo siento súper distinto. Digan en los comentarios cómo me quedó. Si les gustó la apuesta, no se olviden de darle like al video, suscribirse, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales y quedarse en sus casas.